¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a la parte 3 y última del Halo 3. Lo habíamos dejado en medio de la misión llamada Halo, u-o, Halo, en la que tenemos que activar el anillo y destruir a los Flots. ¡Joder, put! La Dome, por supuesto. La Fragata, aún tenemos una oportunidad. ¡Rompe! Bien, necesito munición. Un arma. ¡Y alarma, que no tengo! ¡Ay no, eso no es un arma, mierda! Lapsus mentales, lapsus. Ahí está, esta la había dejado yo sin munición. Pues nada, esta. Vamos, venga. Se ven, pero ¿qué haces con una espada? ¿No ves que no le puedes matar? Mejor debería coger otra arma, pero bueno. Le disparen a Seven. ¡Eso, eso, Seven todo aguanta ahí! Al menos podemos... Podemos decir que es más duro que Seven, ¿no? Oye Seven, no, 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 no quieres un arma normal. Se venía. ¡Ven acá! Eso es... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Piñet! ¡Vamos! ¡Todo despejado! ¡Mierda! ¡Vamos, eh! ¡Déjalos! ¡Vamos, eh! ¡Déjalos! ¡Oh! ¡Dios! ¡Cuántos hay! ¡Aaah! ¡Venga, venga, venga! ¿Dónde está Seven? ¡Se venía! ¡Mierda! ¡Vamos, Spartan! ¡Vamos, ya, ya! ¡Fuck! ¡Está detrás! ¡Respawndeo! Menos mal Seguro que aquí va a haber copyright porque va a haber una canción épica y legendaria final del juego, ahí... ¡Vamos! ¡Vamos! Me ha gustado porque no la vas a... ¡Está guay! ¡Se vayan cayendo las plaquitas y tengas que modificar tu ruta para aquí para allá! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ey! ¡Está caen! ¡Sí! ¡Esto tiene copia! ¡Aquí se hace! ¡Aaah! 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 ¡Así! ¡Aaah! ¡Joder! ¡¿Cómo?" ¡Piroliций! ¡Piroli! ¡ивает... apartaos que voy oye, no se aparto cuidado se ve en la cabeza nunca esta vez más a ver eso salto épico legendario cuidado, cuidado cuidado que te cae no, no, no no, 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 no tires el coche no tires el coche no tires el, aparta aparta se ven se ven y hago amor ahora, ahora si mira, cabrón, el bicho guardaos todos hostia podría haber estado la franaza un poquito más cerca el sitio para parque seguro que hay cuidado, cuidado, cuidado mi cabrón, tiene la leche vámonos uy ahí está, ¿no? después de este gran salto venga, tiene que estar no, joder oh, shit venga, que creo que ya estamos muy cerca 50% a mitad tenemos que llegar tenemos que llegar se hace mucha prisa por el medio nada de santos pollas que nos matamos mierda salto vale, va recto bien 70% venga otro salto joder cuidado mirad, mirad, mirad ahí la tenemos la tenemos ya sí, eso la rompe ala y por allí columna de mierda es asqueroso porque no se podría ir a tomar por saco bueno, bueno bueno aquí se está rompiendo todo tío, que no va a quedar nada no, no llego es que se me rompe todo ya se me rompe ay, mi madre oh, muy no que me aplasta venga venga joder oh, coño que susto pensaba que me iba a cortar la cabeza un último esfuerzo ya llegamos nos larguéis sin nosotros atapte sí go, go, go por el centro por el centro meten debajo debajo del hueco ese el hueco del tanque está eso así me podía haber saltado encima aguanta estamos nos echando hostias ¿se vean? de las puertas cerramos para que vean si no tenemos prisa jefe hay que hacerlo todo más dramático ¿no? jeje vamos a saltar si no lo logramos lo lograremos John ha sido un mejor trabajar contigo para nosotros la tormenta ha terminado la guerra ha acabado pero no debemos olvidar jamás a aquellos que viajaron a la aullante oscuridad y no volvieron pues su decisión requirió un coraje más allá del valor sacrificio y una convicción firme en su lucha nuestra lucha estaba en otro lugar mientras comenzamos la reconstrucción esta ladera permanecerá a baldía un recuerdo de los héroes caídos nos ennoblecieron a todos y no deberían ser olvidados presenten armas recuerdo como comenzó esta guerra lo que vuestra raza le hizo a la mía no puedo perdonaros pero tenéis mi agradecimiento por quedaros a su lado hasta el final es duro pensar que ha muerto fue muy fácil veo todo distinto sin las mentiras del profeta nublando mi vista me gustaría ver nuestro propio mundo saber que está a salvo no temáis pues eso hemos logrado os tomo la palabra inquisidor llevadnos a casa a la vez no 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 Jefe, ¿me recibes? Creía que también te había perdido. ¿Qué ha pasado? No estoy segura. Cuando Halo disparó, se partió en pedazos. Montó un numerito en el arca. El portal no podía mantenerse a sí mismo. Lo cruzamos mientras se colapsaba. Bueno, algunos lo hicimos. Gracias por ver el video. Pero lo lograste. Verdad y el Covenant, los Flath, ha terminado. Ha acabado. Lanzaré una baliza, pero tardarán en encontrarnos. Puede que años. Te extrañaré. Despiértame, si me necesitas. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Y aquí termina nuestra aventura Con el HAL3 Espero que os haya gustado Dejad en los comentarios vuestra opinión Por favor Y nos vemos en el próximo Halo Hasta la próxima, campeones Adiós Chau